¿Conoce los primeros requisitos que necesitas para calificar para la ciudadanía de acuerdo con el proyecto migratorio del presidente Joe Biden? Y es que el presidente firmó ayer sus primeros decretos sobre inmigración, cumpliendo así su promesa electoral de presentar en su primer día de mandato un amplio proyecto de ley de inmigración que incluye una vía a la ciudadanía en ocho años para alrededor de 11 millones de indocumentados en el país. El primer requisito es haber ingresado al país antes del 1 de enero del 2021 y tener una permanencia demostrable en el país de por lo menos cinco años. El segundo requisito es carecer de antecedentes penales. Y el tercer requisito es haber pagado impuestos. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que se concederá la ciudadanía a los individuos que hayan contribuido a nuestras comunidades y a la prosperidad económica de la nación. Los soñadores amparados por DACA, beneficiarios del TPS y trabajadores agrícolas inmigrantes que cumplan con requisitos específicos serán elegibles para tarjetas de residencia de inmediato. Después de tres años, las personas con green cards que pasen verificaciones de antecedentes adicionales y demuestran conocimiento de inglés y cívica de Estados Unidos podrían solicitar la ciudadanía. Los solicitantes deben estar físicamente presentes en los Estados Unidos en o antes del 1 de enero del 2021. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional puede eliminar el requisito de presencia en el país a personas deportadas a partir del 20 de enero del 2017, que hayan estado presentes físicamente durante al menos tres años antes de su expulsión, por motivos de unidad familiar y otros fines humanitarios. Cambiar el uso de la palabra extranjero por no ciudadano en leyes de inmigración. ¿Quieres encontrar empleo y no sabes dónde? ¿Quieres anunciar tus servicios? ¿O estás buscando una casa o habitación en alquiler? Pues te tengo la solución. Los Clasificados de Mundo Hispánico, donde podrás conseguir tanto en nuestra edición impresa como en nuestra página web, todo lo que necesitas para comprar, vender, rentar o trabajar. Anunciarse es súper fácil y tú mismo lo puedes hacer. Solo ingresa a mundoclasificados.com. Crea tu cuenta de usuario. Ahora crea tu anuncio. Coloca el título. Selecciona la categoría. Sube la imagen que desees. La descripción de lo que quieras anunciar. El tiempo que quieras ver tu anuncio. ¡Y listo! Así de sencillo. Además, podrás ver cómo se vería tu anuncio de inmediato. Si deseas que tu aviso también salga en nuestra edición impresa, llama al 404-881-0441. Compra, venta, renta y trabaja con los Clasificados de Mundo Hispánico.